¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Nobles de nuevo y es que nos han traído ya el reworking de la espada. Nos enseñan qué es, cómo cambia, todo lo reestructuran, todo lo hacen nuevo, nos explican el por qué y nos dan a entender un nuevo concepto como el valor. Así que vamos a ver sin perder mucho tiempo y vamos a ver en detalle, en resumido y todo lo que se puede hacer con todo este reworking de la espada. Bien, os explico un poco por encima, ¿de acuerdo? Lo que han hecho es borrar la espada tal y como la conocíamos, nos la han vuelto a meter con muchísimos cambios y una forma nueva diferente a jugarla. Básicamente, resumiendose un poquito por encima, antes de explicaros todo lo que es el tema del valor y demás, nada más empezar a jugar con la espada tendremos simplemente dos combos. Un combo de tres ataques simples y un combo de tres ataques fuertes, porque a partir de ahora el completar un combo va a tener mucho que ver con la espada. Porque si completamos un combo nos dará puntos de valor, si en un combo se nos queda medias no conseguiremos esos puntos de valor que nos harán tener nuevos ataques. Así que vamos con ello. Bueno, aquí nos dicen en resumen, el rediseño de la espada llegará el 30 de julio, se puede esperar mayor profundidad, nuevos combos y una mejor adaptabilidad. Las nuevas modificaciones reemplazarán las anteriores en el parche 1.33. Bien, y aquí nos ponen un gran texto, nos hablan de muchas cosas y demás que yo os voy a resumir, porque así soy yo de guay, y os lo voy a resumir fácil en pocas palabras. Básicamente se plantearon que la espada fuera un arma, que nada más empezar el juego fuera fácil de utilizar, fácil de comprender y que todo el mundo pudiese usar y llegar a manejar bien. Pero claro, todo esto fue perfecto, hasta que se encontraron que decían, vale, tú cuando eres main espada y llevas 50 BG Moods y agazados, la verdad es que la espada, dices, le falta algo, ¿no? Es muy sencilla, tiene 3 combos, va todo perfecto, pero no sabías distinguir a la gente que sabe manejar la espada de verdad a la gente que aporreaba botones. No había un sinsentido ahí y demás. Así que lo que hicieron es plantearse cómo podían mejorarlo para que esa gente que utiliza la espada se diferenciase de la gente que simplemente aporreaba la espada, ¿no? Y consigo lo mismo que el tío que maneja sabe esquiva, hace el combo exacto, correcto, en el punto de momento y adecuado. Así que dijeron, vale, vamos a hacer un reworking, pero claro, no podemos meter 50 combos diferentes porque la persona que va a empezar a jugar ahora, claro, tiene que ver, si de repente te ves con el láser ahí joven ese que nos ponen al principio, tienes 50 combos de la espada y flipas, ¿no? Dices tú, madre mía, ¿no? Madre mía. Así que dijeron, vale, tenemos que hacer algo que sea simple, fácil, pero que a su vez se pueda distinguir a la gente que sabe utilizarla y a la gente que no, que simplemente aporrea, ¿no? Que hay una pequeña diferencia. Así que cogieron y introducieron en lo que es el valor. Bueno, el valor es básicamente una serie de puntos de un máximo de 6 que nos van a permitir tener ataques nuevos. De hecho, solo de base, nada más entrar y enfrentarte al Vegemude, solo tendremos dos combos para utilizar. El combo de 3 ataques simples y el combo de 3 ataques fuertes. El combo de 3 ataques simples nos va a permitir ganar un punto de valor. Siempre y cuando lo completemos entero. Y el combo de 3 ataques fuertes nos va a permitir acumular 2 puntos de valor. Con un máximo de 6. Intentad dejaros alguna imagen de los que han sacado los developers y demás para que comprendéis cómo va a ser la nueva barra y demás. Bien, esto nos lleva a que ellos, pues bueno, pues querían eso, diferenciar, ¿no? A la gente que sabía manejarla, la verdad que no. Y bueno, se les ocurrió esto. Así que ahora vamos a entrar en detalle en qué es esto del valor, cómo se consigue y para qué sirve. Bueno, pues básicamente os voy a poner un vídeo que nos ponen aquí para explicaros los dos tipos de combo que hay nuevos y cómo funcionaría luego con los ataques que hay nuevos, ¿vale? Lo voy a dejar una vez, es cortito, lo vemos y luego os voy a separar los combos para que lo entendáis perfectamente. ¿Vale? Eso sería combo simple. Eso es combo fuerte. Carga la barra de la espada. Y eso serían dos ataques de carga... O sea, de ataque con valor, ¿no? De puntos de valor. Vamos a ir viéndolo poco a poco y lo voy separando para que lo veáis bien, ¿vale? Uno, dos, tres. Ese sería el ataque simple. Si el último golpe del combo no da en el Behemoth, pues este no nos va a dar un punto de valor, ¿de acuerdo? Así que hay que completar ese combo exacto para que te dé un punto de valor. Sigamos. Ataque fuerte, ataque fuerte, ataque fuerte. Ese sería el combo número dos, ¿vale? Que es el de ataques fuertes. Es un poquito más lento, hace un poquito más de daño y ese nos daría dos puntos de valor, ¿vale? En el HUD, pues tendremos los puntos de valor con un máximo de seis separados en tres huecos y tres huecos. Que se nos van rellenando según vayamos haciendo este tipo de ataques, ¿no? Aquí carga la espada y utiliza dos ataques. Uno que lanza y otro que hace un dash y golpea, que ahora lo venimos en profundidad. Bien, bueno, aquí nos habla de los combos de base, que uno le llaman hoja frenética, que es el de tres ligeros que hemos visto. Otro le llaman hoja cercenadora, que es el de ataques pesados. Uno, como ya decía, nos da uno de valor y el segundo nos da dos puntos de valor. ¿Vale? El concepto de valor creo que queda claro, ¿no? Es básicamente puntos que necesitamos para hacer ataques más poderosos, ¿no? Y distintos. Bien. Y ahora nos vienen a hablar de los combos de valor, ¿vale? Una vez que tengamos esos seis puntos de valor, o al menos tres, porque los nuevos ataques son cuatro. Y de estos cuatro, cada uno gasta tres puntos de valor. ¡Oh, me encanta esto de poner los deditos! ¡Es una cosa espectacular! Cuatro ataques nuevos que utilizan valor, con lo cual podemos utilizar cada uno de ellos gastando tres puntos. Como tenemos un máximo de seis, una vez que cargamos, por ejemplo, los seis del tirón, tienes que pensar. Si utilizas uno, utilizas el otro, porque luego tienes que volver a recuperar los combos de valor. Y eso es lo que le da un poquito de técnica a esta espada. Así que vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿vale? Tenemos golpe reciente. Sería golpe ligero, golpe ligero y golpe pesado. Un poderoso golpe con un daño alto y fiable. Y bueno, como veis, cuesta tres de valor. Y sería tal que así. ¿Vale? Golpe, golpe y pum. Perfecto. Se ve tal que así. Ok, ese sería golpe reciente. Vayamos al siguiente. Eco resonante. Golpe pesado, ligero y golpe pesado. Inserta su espada en el suelo dejando un área de efecto dañina que hará daño en el tiempo. Nos pone como una especie de... Llamémoslo, volcán chiquitito en el suelo que va haciendo tics, ¿no? Va haciendo daño. Ojo, este ataque puede llegar a interrumpir a un behemoth, ¿vale? Pum, pum. Y el tercero lo clava en el suelo haciendo daño en área. Recordad, eso hace daño en área y puede llegar a interrumpir a un behemoth. Cuesta tres, no hay más. Pasamos al siguiente. Aceleración de hoja. Manteniendo el ataque ligero, ¿vale? Que como veis, no nos mete 27 combinaciones. Sino que tenemos en el primero que es ligero, ligero, pesado. En el siguiente que es pesado, ligero, pesado. Y a partir de aquí es simplemente manteniendo. Con lo cual lo hace mucho más fácil y tampoco hay que tener una super memoria de recordar mil combinaciones. Que se llama hoja de aceleración. Bueno, aceleración de hoja. Y es manteniendo el ataque ligero. Sin más. Un desplazamiento a media distancia seguido con un ataque cortante. Este es el dash que hemos visto hace un momento. ¿Vale? Simplemente se acerca hacia el behemoth y acaba acercándose con un pequeño golpe. Luego pasaríamos a sobrecarga de hoja. Recordad que todos cuestan tres puntos, ¿eh? Sobrecarga de hoja. Manteniendo el ataque pesado. Dice, lanza un proyectil desde la espada que puede interrumpir behemoth. Y por cierto, ahora os comento una cosa sobre las interrupciones con la espada. ¿Vale? Lanza el S, el proyectil y impacta. Así que esto puede llegar a interrumpir. Vale, ahora los ataques simples de la espada no interrumpen. Y lo es el combo de... Bueno, el combo, ¿eh? Un ataque pesado sí llega a interrumpir. Y recordad que el ataque pesado gasta resistencia, ¿vale? El combo de ataque ligero no gasta resistencia. Y sí lo gasta el combo de ataque pesado. Así que bueno, pues aquí nos meten los cuatro combos. Con valor, todo perfecto. Perdonad, voy a ver un poco de agua y tanto hablar. Bueno, entonces pasamos a los movimientos especiales, ¿vale? Los movimientos especiales, tanto como las modificaciones, no las han cambiado y actúan de forma diferente, ¿vale? Tenemos sobrecarga valerosa. El desplazamiento ya no tiene enfriamiento, pero ahora cuesta valor. Por suerte para ustedes, genera el valor constantemente al estar en el estado de sobrecarga. Ahí tenemos una. Círculo ardiente. Este especial genera valor en el tiempo y hace más daño que la versión anterior. También no se les podrá aturdir mientras esté activo. O sea, es decir, que Círculo ardiente hace más daño que sobrecarga valerosa y no se nos puede aturdir mientras lo tenemos. Y luego llegamos a sobrecarga vengadora. Los contraataques exitosos generarán valor. Bueno, pues ahí tenemos tres movimientos especiales cambiados y luego nos meten cinco modificaciones. Estas modificaciones no hace falta conseguirlas de nuevo si ya las tenías desbloqueadas, ¿de acuerdo? Te las dan directamente. Primera, concentrador de espada cargado. En vez de infligir daño en el tiempo, eco resonante infligirá daño una vez expire, haciendo más daño en total. Luego tenemos empuñadora recursiva. Infligir daño con acelerón de hoja restaura aguante y genera valor durante un corto periodo de tiempo. Nos vamos a núcleo de hoja curativo. Cada valor ganado o gastado restaura salud. Así que este es un poco como si te meto un combo, me das valor, con lo cual me curas un poquito. Y si gasto ese valor, pues también me curas un poquito. Así que un poco ahí de healer. Filo afilado. Después de que el proyectil de sobrecarga de hoja viaje a una distancia corta, su daño aumentará. Es decir, que contra más distancia recorra, más daño hace. O así me hacen entender. Núcleo de hoja dinámico. Tras usar cualquier combo de valor, el siguiente combo de valor dentro de un tiempo infligirá daño adicional. ¿Perfecto? Pues hasta aquí el reworking de la espada. Como veis, cuatro ataques nuevos con el concepto de valor que se gana haciendo combos simples. Con simples me refiero al combo de ataques simples o al combo de ataques fuertes. Bueno, pues ya estaría todo el reworking. Así que espero que se haya gustado. Y luego tenemos aquí más cosillas. Pero que os lo pondré ya en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.